Hoy hay mucho de qué hablar y hablábamos puntualmente de estos adolescentes en peligro. Este es el título que le quisimos dar, ¿no? Y a propósito de adolescentes en peligro y a propósito de su relación con la droga, es que quisimos consultarlos a ellos en este caso, a ver qué es lo que nos dicen. Yo creo que los adolescentes, digamos, por un lado son un sector de la sociedad que tiene ciertas características que lo hacen más vulnerable a las drogas. Por ahí, no sé, menos sentido de lo que es el cuidado personal, más una sensación de omnipotencia un poco. Pero también me parece que están mucho más estudiados. El ojo está puesto más en los adolescentes y por eso también siempre se habla de las drogas. Y la adolescencia como si fueran juntas, me parece que es un poco eso. Siempre la etapa de la adolescencia de por sí es una etapa de bastante cambio y en realidad ahí es donde como que se definen un montón de cosas de la propia persona. El tema con la vulnerabilidad o no tiene que ver con cuál es la visión de la sociedad que se tiene desde el adolescente. En sí influye la adolescencia como un periodo de cambio y de descubrir las cosas y falta de conocimiento, ya sea por falta de educación o por falta de información en los medios, que los hace por ahí más vulnerables a los riesgos que influyen las drogas, pero también a la relación del material que tienen. O sea, digamos, si están excluidos, cómo viven y toda su relación social, que también influye mucho como un segundo factor en cuanto al consumo de drogas y a la necesidad o a la búsqueda de una salida a las situaciones por medio de ellas. Con mis amigos, qué sé yo, donde más o menos en la facultad, donde me muevo, se habla de drogas hasta ahí, ¿no? Hay diferentes casos, determinadas drogas, no es lo mismo el porro que la merca. Como que es una cuestión de vulnerabilidad relacionada con cuáles son las opciones que se le presentan también, como atraviesa un montón de problemáticas. No es tan fácil hablar de las drogas más pesadas o de las drogas, no sé, que tienen que ver con las clases sociales, pero el porro está, digamos, legitimado en todo lo que es mi ambiente en la facultad, por lo menos, y sí, se habla. Yo creo que con información como que el tabú de la droga se fue dejando de lado un poco, pero igualmente con las drogas convencionales hay un poco de tabú en las drogas más duras, digamos. Hay como un cierto recero todavía, no se habla, digamos, del porro y del paco. Los medios todo el tiempo hablan, no sé si concientizan, pero hablan, por lo menos tratan la temática y no tanto de otras drogas de diseño que se consumen por ahí en las clases más altas, que no está tan tomado por los medios, no se focaliza tanto, no se informa de las consecuencias por medio de la educación y concientizando. La conciencia con el cuidado y la salud tiene mucho que ver con la información a la que tenés acceso. Uno puede tener información sobre lo que produce a nivel neurológico, por ejemplo, pero si uno no tiene en cuenta el resto de los factores, nunca se va a poder llegar a intervenir dentro de lo que es esa problemática. Si te toca la posibilidad de poder informarte o de educarte, mismo en la escuela o, no sé, a través de los medios de comunicación, uno esa responsabilidad la lleva a cabo. Después, si no tenés ese acceso, es muy difícil que puedas tener una conciencia sobre el daño que te estás haciendo. Y además, también, que te importe o no. Tengo la suerte de poder contar con mucha información como para saber qué problemáticas, o sea, cuáles son los factores que intervienen en esto. Creo que mi situación de vulnerabilidad es muy baja con respecto a otros sectores que manejan menos información. Me parece que la adolescencia tiene que ver un poco con experimentar y probar cosas nuevas. Y por ahí está esa idea de si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Y, no sé, ves a tus viejos y da otra sensación decir, no sé, tengo 40, 50 años y me drogo, o lo hago ahora y por ahí como algo para no quedarte con las ganas, no sé, para ver qué onda nada más. Bueno, de lo más interesante, me parece que ellos resumieron un poco todo de qué es lo que estamos hablando. En realidad, estamos hablando de la sensación de querer descubrir algo nuevo y pareciera ser culturalmente que este es el momento, el momento de la adolescencia, es el momento que culturalmente está permitido probar, indagar, saber de qué se trata, porque después, cuando nos vamos poniendo viejos, como decía el último chico que hablaba, cuando tenemos 40, 50 años ya no está bueno, no está bueno. Bueno, este es el concepto que se tiene. Pero, ¿qué cosas nosotros podemos tener en cuenta para evitar que este concepto de probar, de indagar, de saber de qué se trata un poco la vida, que no está mal, que forma parte de una etapa, no se transforme en un riesgo real para la salud? Porque me da la sensación, por todo lo que ellos transmitían, que esto ya no tiene barreras, no hay barreras sociales, no hay si esto es de las clases más bajas, esta droga se consume en las clases más altas, en fin. Hoy por hoy, la droga está diseminada en todos lados. Y me parece, esto nos lo van a decir los doctores, que tiene que ver más con la personalidad, que tiene que ver más con la sensación de vulnerabilidad de la que hablaban, que en esto la información juega un papel fundamental. Aquella persona que no sabe de qué se trata y solamente prueba y se tira al abismo, obviamente es más peligrosa que aquella que sí tiene la información y que sabe cuáles son los riesgos que esto puede implicar. Porque siempre la información en general es parcial, ¿no? Dicen cuáles son los efectos, mirá qué bueno lo que te puede llegar a pasar, pero no te advierten de cuáles pueden ser las complicaciones. Exacto, ¿qué sucede después? Yo rescato eso, que decía, yo cuento con buena información, entonces mi vulnerabilidad es baja. Con la información yo puedo decidir, lo hago o no lo hago, pero yo sé de qué se trata. Exactamente, y acá no estamos juzgando ni el bien ni el mal, estamos juzgando y estamos evaluando aquellas cosas que te hacen bien y aquellas cosas que te hacen mal, que es muy distinto a decidir sobre si algo está bien o mal en la vida, ¿no? Es que no se trata de retar, sino que si lo van a hacer, sepan qué están haciendo y sepan qué les puede suceder si lo van a hacer. Como haría un buen padre, digamos, esto sería un buen consejo. Si lo vas a hacer, informate, porque las consecuencias pueden ser severas. Hacete cargo también de lo que puede pasar después. Exactamente, y también hacer mención sobre que ellos hacían una diferenciación entre lo que significa la marihuana, por ende el porro, lo que significa la cocaína, por ende la merca, lo que significan las pastillas, o el éxtasis, o el LSD, en fin, las drogas sintéticas y lo que significa el paco. El paco tiene un capítulo especial y lo vamos a estar desarrollando con la persona que, de alguna manera, formó estas madres del dolor, estas madres del paco, que luchan diariamente para poder sacar a sus hijos de esta situación que realmente se ha transformado en un verdadero flagelo, en un riesgo enorme, no solamente para un grupo de personas, sino para toda una sociedad. Vamos a hablar de las señales de alarma, que son fundamentales tenerlas y saberlas. ¿Cuáles son? Sí, a mí me gustaría aclarar antes que en los adolescentes, el cerebro también está en una etapa de crecimiento y se forman nuevas conexiones. Entonces, por eso es un gran periodo de vulnerabilidad y por eso te dicen que cuanto más temprano sea la edad que uno tiene contacto con este tipo de drogas, sea cualquiera de las que mencionaste, pero también el alcohol, que lo hemos tratado en otros programas, hay más chances de generar algún tipo de adicción, porque el organismo se vuelve como más dependiente de esa sustancia. Por eso es tan importante. O sea, que la edad es un factor de riesgo. Exactamente, más allá de la etapa de experimentación, del acceso, o sea que hay muchos factores que pueden influir en esto. Ahora, hay muchas pautas de alarma que tienen que ver con el comportamiento que va a desarrollar bien Valeria, pero yo quería hacer como un capítulo especial en algunos signos físicos. A ver, por ejemplo. Que más que nada uno los ve cuando ya hay un síndrome de abstinencia, es cuando en el cuerpo falta la droga y ya necesitamos, pero puede ser excitación, pérdida de peso o aumento repetido de peso, mucha sudoración, en general sudoración fría, está muy irritable, contesta mal, bueno, todos esos... No duerme bien, tiene alteración del sueño. Hay cambios del humor que son inexplicables. Que de repente no sabemos qué le está pasando, que se vuelve muy irritable, nervioso, retraído. Hay cambios en el estilo de la vida. Por ejemplo, hasta cómo se viste. De repente se vestía de una manera y ahora viste todo de negro. O viste a una moda medio extraña que uno no sabe de dónde salió. O de repente, si salía mucho, ahora sale muy poco. O al revés. Entonces el estilo de vida empieza a cambiar rotundamente, baja el rendimiento, niega nuestros llamados de atención. Nosotros le decimos, pero estás raro, pero cambiaste. No, 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 para nada. Se aísla también dentro de la casa, no es que afuera se aísla. Entonces en la escuela puede dejar de ir o bajar el rendimiento o perder determinadas responsabilidades que tenía o gustos que tenía. Cambia sus gustos. Escuchaba determinada música, a ver, escucha algo totalmente diferente. Un grupo de amigos también puede cambiar. Perdón, a mí me gustaría como ir al núcleo, porque nosotros estamos hablando de rasgos o de señales externas. Y me da la sensación de que no podemos desconocer que evidentemente la adolescencia es un momento de tantos cambios, de tanta inestabilidad, que muchas veces la droga le provoca esa tranquilidad o piensan que le provoca esa tranquilidad porque es una sensación como de salirse un poco del rollo, de la angustia, del no saber qué hacer, de las exigencias, de los padres que exigen respuestas y no se tienen. En fin, entonces, el porro con los amigos, en fin, la sensación de que no me importa nada, está todo bien. Eso es el inicio de la droga, me da la sensación. Sí, y también se preguntan muchos los padres qué hacer y para eso hicimos una placa de qué sí y qué no. A ver, la compartimos. Que sí, sí dialogar, sí compartir nuestra preocupación con nuestros hijos, sí supervisar pero no estar presionando ni corriéndolos por detrás, sí creer en lo que estamos viendo porque muchas veces negamos nosotros también aquellas evidencias que se nos van mostrando, ofrecer nuestra ayuda y buscarla juntos si es que no sabemos lo que hacer porque a veces nos sentimos desorientados, y mostrar nuestro afecto, que no rotundo, no juzgar, no negar evidencias, no ocultar la información, no agobiar con reproches, no perseguir ni culpar, no castigarlo todo el tiempo, ni acosarlo, porque lo que hacemos es aumentar el riesgo y aumentar la posibilidad de que se aleje y entonces nosotros seamos los primeros enemigos y seamos quienes de alguna manera estemos fomentando que esto continúe de alguna manera. ¿Está bueno, por ejemplo, compartir las propias experiencias y se las tuvo? Absolutamente, por eso la idea no es retarlos, que nosotros tenemos el bien y que ellos son el mal, que ellos son los enfermos, los que tienen que quedar aislados y segregados de la familia, no se trata de esto. Lo que pasa es que a los padres también nos mueven nuestra propia adolescencia, nuestras propias rebeldías, aquellos que quisimos hacer y no hicimos, aquellos que quisimos probar y no probamos. No, o que hicimos y nos da miedo que nuestros hijos hagan, porque digamos también de eso se trata. Pero si uno atravesó una etapa, uno sabe perfectamente qué es lo que les está pasando, qué es lo que están sintiendo por dentro. Ahora, si uno negó, si uno no quiere recordar la etapa que vivió, si uno se santifica de alguna manera porque creció, bueno, no vamos bien. Bueno, vamos a estar todos debatiendo, dialogando, de cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer, qué pautas tenemos que tener en cuenta para de alguna manera poder trabajar junto con toda una generación de adolescentes que lamentablemente tiene una vinculación cada vez más grande con las drogas, con drogas que son muy, pero muy peligrosas y que realmente, y esto es lo que nos importa, son perjudiciales para su salud. Hacemos una pausa en Médicos por Naturaleza. Estamos en vivo, recuerden, y estos son nuestros teléfonos, Roberto. 4-5-3-5-0-7-0-5-4-5-3-5-0-7-0-6 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Bueno, ya venimos, no se vayan. Sabías que las adicciones presentan efectos psíquicos y físicos. Los más graves incluyen una mayor frecuencia del corazón, edema pulmonar, hipertensión arterial, fiebre, hemorragias internas y fallas renales. Existen estudios que indican que producen daños cerebrales. La drogadicción es un grave problema social. El adolescente, su familia, amistades y la comunidad donde se desarrolla este son los principales perjudicados por esta actividad. Te quiero, baby, te quiero, yo sé que te he conocido yo.